Cuando se encienda la luz verde, que se agite la bandera, ahí está verde, que te quiero verde, largaron en el fondo largo de The Boxes. Alan Ruggero que va a tener que esquivar la camioneta del servicio médico cuando ya pasan en la curva 1 en la herradura. Primero Rossi, segundo Carapino, el tercer lugar para Franco Girolami, cuarto Altuna, allí está ya superando ese primer escollo. Alan Ruggero en el último lugar de la grilla, que de todas maneras lo tenía a la hora de largar, pero tuvo que hacerlo del sector de Boxes. Vemos que ganó posiciones en los puestos de adelante, es Rizzati, que le ha ganado el lugar a Gabriel Ponce de León, estamos hablando del sexto puesto de la carrera. Lo acomodaron a Dieguito Ciantini, ahí, 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 quién fue Perlo, que venía detrás de Diego, me parece que sí, Gonzalo. Más de medio, segundo Canapino, tercero Franco Girolami, campeón, cuarto el Moro Altuna, quinto está el picante Matías Rodríguez, Héctor Rizzati, séptimo Ponce, octavo Guerra, noveno Azar, décimo Tadei. Se pasó Canapino. Cruzita, Zapag, Perlo, Ruggero, Ciantini, se pasó pero no perdió lugar. Sí, pero con lo justo porque bloqueó, bloqueó dos oportunidades, soltó presión de freno, volvió a presionar el freno, recordemos que no pueden cambiar neumáticos, sino... Se escapa Rossi en la punta, casi un segundo de ventaja, con Agustín Carapino se le viene por afuera, ataca Franco Girolami, le tiró el auto, casi se tocan, eh. Mientras bloqueó Rossi, entró un poquito pasado Rossi, se tira Franco Girolami por afuera, doble muy abierto y viene el Mono, eh. El Mono lo va a justiciar, va Altuna, va Altuna, va a perder el tercer lugar, no le afloja a Franco Girolami, la cuerda es mía, le dice Girolami. Y aguanta el tercer lugar, salvó la ropa al campeón. Con lo justito Girolami, eh, porque se lo había mostrado bien Altuna, le hace el cambio de radio. A ver si le puede hacer la tijera. No, no le da, me parece, no le da, y ahí va el Mono, se pucísimo, y Canapino se le viene al puntero, Leo. Sí, marcó el récord de vuelta a Rossi, se lo baja Canapino de nuevo en el palo, y palo están girando, ahora sí, muy parejo, una décima más rápido Canapino que Rossi. Va pegadito la cuerda, va Canapino, que ahora salió un poquito desparramado. El tercero Girolami y el cuarto el Moro Altuna. Los cuatro van a pelear por la carrera, Rizzati si se pelean se les va a venir. Después viene el único Ford que está corriendo en el top race. A ver si intenta, va Franco Girolami por afuera, aguanta Canapino por adentro, va el campeón por afuera, le tira al Mitsubishi encima, aguanta Canapino. Canapino, se tira Franco Girolami, lo pasó, lo pasó Franco Girolami, a ver si se la devuelve Canapino. Es fácil, mirá cómo festeja la mamá, mirá cómo festeja en el equipo, lo pasó, pero con llamativa facilidad, Leo. Y me parece que iba a estar más cómodo. La historia consecutiva es el campeón que está en un año brillante, Franco Girolami, que ha hecho todas las vueltas, las últimas más rápido que el líder. Y ahí están las diferencias, en todas las vueltas le fue acortando a Matías Rossi, incluso peleando la posición con Agustín Canapino. Se le viene, se le viene Franco Girolami, ya lo tiene apuntado, Altuna le ha descontado un pelito a Canapino. Uy, se tira, se tira con todo, cambia, 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 se van a tocar, cambió, cambió la punta, gran maniobra de Franco. ¡Gracias, Rossi! No, Ciantini quiere, está décimo Diego Ciantini ahora, pasó por la recta décimo y estaría alargando primero la final. Aguanta Zapag, quiere ese décimo lugar, pelean entre los compañeros de equipo. Pasa Zapag, aguanta Ciantini, va Valle que se le quiere meter también. Valle dice, esta la mía, los tengo cerquita. Mientras tanto Azar y Guerra se escaparon, ya olvidándose de la posición número 10. Va Azar que mira por el espejo y en la última vuelta va a estar bárbara, Leo, porque van a estar también en el equipo de este señor. El impecable jefe Racing, el equipo de Furlan, que ha confiado en Franco Girolami y le está dando la victoria al campeón. Tercer triunfo consecutivo, contundente con el Lancer. Festeja la mamá, aquí está, se eleva la bandera a cuadros, va a ganar Franco. ¡Girolami ganó!